Adiós Yohe deboll Goll ven y vainá Li ü deboll Ay su leque Li ü deboll Ay que leque Li ü deboll Volver y vainá Pol lisa Li ü deboll Ya el amor Sorma el Your cuma All meno Yo le voy a sacar I mu economy Yo le voy a sacar Sorma el detected Yo le voy a sacar ¡Gracias!